Y autoridades del ejército dominicano supervisaron la zona fronteriza de Dajabón, donde anunciaron que ampliarán los patrullajes para una mayor seguridad y vigilancia en esta parte limítrofe con Haití. Ramón Medina recorrió la zona y nos cuenta los detalles. El comandante general del ejército dominicano, Stanislao Gonel Regalado, visitó por instrucciones del ministro de defensa Rubén Darío Paulino Zeng la zona fronteriza de Dajabón, donde llevó a cabo un recorrido por los diferentes puestos y destacamentos militares de esta provincia. Durante su recorrido, el alto mando militar supervisó las condiciones de los soldados que prestan servicio de seguridad y vigilancia en toda la zona limítrofe con el vecino país de Haití, y en donde expresó que ampliarán los trabajos de patrullaje en toda la frontera. Iniciamos este recorrido en el campamento de destacamento del CUPE interagencial. Ahí pudimos ver la liteza operacional de todo el personal de todas las agencias, como son la dirección de drogas, G2, J2, en este caso Migración, SECON. Entre otras instituciones que están en ese interagencial, además hicimos recorrido por Manzanillo, donde pudimos chequear algunos puntos, con mira precisamente en los refuerzos que tienen que ver tanto con el cerco fronterizo como la patrulla, y hoy estamos haciendo recorrido aquí en todos los puestos de destacamento de Dajabón. Gonel Regalado dijo además que trabajan en coordinación con las diferentes instituciones para contrarrestar los incendios forestales que vienen afectando diferentes zonas del país. Conforme a lo que establece nuestras amenazas, que es la depredación ambiental, nosotros estamos reforzando cada uno de los puntos donde han habido situaciones, apoyando en este caso a lo que es el COE y también el SEMPA, una unidad que especialmente para eso, medio ambiente, hemos estado reforzando, hemos estado bien activos, porque estuvimos trabajando prácticamente en el país completo, lo que tiene que ver en este día en la parte de este del país, en Putacana, Bávaro. Finalmente, este se refirió al incidente ocurrido en la zona sur del país, y dijo que todo ha vuelto a la normalidad, aunque mantienen un amplio reforzamiento de toda la zona. En la zona fronteriza de Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.